Y a la Semana Santa de Huelca-Robera. Gracias a los que habéis desplazado desde Huelca-Robera hasta aquí, empezando por las personas que estén a mi lado en la mesa y también a los que estáis aquí en el patio de butacas. Y gracias a los que habéis dejado el trabajo aquí en Almería y los estudios y vuestras obligaciones para acompañarnos en esta noche. Una noche especial para nosotros porque es el segundo martes del perdón de este año, como sabéis, iniciamos la semana pasada el camino del acuarema hacia la Semana Santa, la preparación espiritual, el trabajo en la Casa de Hermandad, pues como el resto de la hermandad desde aquí me acompaña, me imagino que estará igual. Así que vamos hoy a afrontar este segundo martes del perdón, que lo hemos organizado con mucho cariño, pero ante todo me van a permitir que le dé la bienvenida de esta noche especialmente al que fue nuestro conciliario que hoy nos acompaña, a don Francisco Salazar, gracias por acompañarnos, a la presidenta de la agrupación de Hermandad y Cofradía, Erika Arnimolina, y por supuesto a mi hermana mayor, Andrés del Mar, que me ha cedido su asiento y el privilegio de estar acompañado de hermanos tan ilustres en esta mesa. Como decía, una noche que hemos logrado con mucha ilusión, puesto que es algo que veníamos trabajando, ya la posibilidad de presentar en Almería la Semana Santa de Guadalovera, una Semana Santa de interés turístico nacional, pero al margen de los títulos es una gran Semana Santa, quizá bastante desconocida para los que vivimos en la capital, que muchas veces nos miramos nuestro ombligo y nos miramos nuestros penitentes y nuestros pasos, nuestros costareros, pero no salimos a la provincia, evidentemente porque también tenemos obligaciones aquí en la capital. Como decía, una Semana Santa Santa un poco desconocida para muchos de nosotros, pero que tanto el ayuntamiento como la hermandad han tenido bien acercarla al resto de los mortales a través de una publicación que vamos a presentar hoy aquí en este acto. Yo les quiero presentar a las personas que me acompañan hoy en esta mesa. Ellos son, empezando por el alcalde, Domingo Fernández, que apenas le llamé para decirle, Domingo tenemos que organizar esta en elmería, dijo lo que haga falta y prácticamente ha traído medio pueblo aquí, o sea que lo ha demostrado. Muchas gracias, Domingo. Antonio Lázaro, que es concejal de Cultura, por lo tanto la Semana Santa depende del área que él coordina. También muchas gracias, Antonio. Sé que había hecho un esfuerzo de planeamiento importante para estar aquí esta noche. Nos acompañan los cuatro pasos, las cuatro hermandades que procesionan en Huércalovera. La Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, está representada por su presidenta, por Jenny Brody. Buenas noches. El Paso Morao, por Pedro Lloris, su presidente. El Paso Blanco, Lorenzo Collado, presidente también de la hermandad. Y el Paso Nero, por Juan Pérez. Buenas noches y bienvenido a vuestra casa. Tenemos un mismo jefe en común, con lo cual la casa es la misma para todos. Y si os parece, vamos a empezar el acto dando la palabra al alcalde de Huércalovera, como digo, las personas que rápidamente dijo sí, ahí estaremos, y lo que haga falta. Y la verdad es que me agrada tenerlo aquí a mi lado. Él es el Domingo Fernández, alcalde de Huércalovera, y la palabra suya y le damos un aplauso. Y muchas gracias, en primer lugar, por a todos los presentes por estar aquí. Y muchas gracias también por invitarlo. Alfredo, pues ya creo que hace un año, ¿no?, fue cuando nos pusieron la idea cuando le presentamos este libro, es un programa que hizo Huércalovera, y nos propuso un poco la idea de venir. Y bueno, invitarnos a formar parte de los mandos del perdón, y por a la presidenta de la asociación de confadías, que sé que está aquí, Juan, que acabo de conocer y por estar ahí con nosotros. Bueno, y a todos los que nos acompañéis. El catálogo que se presenta hoy tiene un nombre que es Semana de Pasión en Huércalovera. Semana de Pasión en muchos sitios. Pero Huércalovera se ve la pasión y la muerte de Cristo de un modo para nosotros espectacular. Mira que las hermandades, las confadías, pues muestran su fe y muestran, pues, sus pasos, sus bordados, sus febrerías, de sus imágenes, que es el mayor tesoro, de imaginaros como Sartillo, de Belbel, de Castillo Lascucci, de Sancho Lozano y de Ángel. Yo de paso, nos va cambiando el de nuestros hijos, de que se nace en Huércalovera y de Huércalovera, de qué paso va a ser uno, de qué color va a ser uno. Y eso creo que nos identifica ya como pueblo. Ya es llegar uno a formar parte de esta vida y ponerle ya un color y saber de qué confadía va a ser, ¿no? Ya la diferencia entre las familias, qué color va a obtener. Así que morados, blancos, negros y borriquitas, pues todos tenemos en común ese sentido. Y una tradición que se documenta ya, como sabemos, en más de 350 años de historia. Y eso implica una gran responsabilidad para todos, para todas las hermandades y para todo el municipio de Huércalovera. Y esa pasión, pues, la vivimos a diario, dentro y fuera de nuestras casas, de nuestro pueblo. Y una aventura, una tradición que nuestras cofradías, pues, hacen percibirnos a todos los que vivimos allí a lo largo del año. No se para. Cuando no es con las ferias, es con cualquier acto que se organiza, sino conmemorando algún aniversario de algo o bien va haciendo cualquier cosa, ¿no? Por las calles. Y esa pasión de lo que creen es el motor que muere, la Semana Santa. Que no es una semana, que es todo un año, es el que está presente y en nuestro sentir como algo propio de los huércalenses. Desde el Viernes de Dolores, el Viernes Santo. Nuestras calles son testigos de toda esa riqueza en la que intentaba transmitirlo y que en el catálogo también estamos transmitir. Esa mezcla de Semana Santa andaluza y Semana Santa Levantía. Y si tuviera que decir un elemento diferenciador y probablemente la parte más festiva que tenemos, pues podría ser esa presentación que muchas veces hacemos de las bandas, que es algo característico de Huércalovera. Las bandas de música que atraen a muchos vecinos visitantes. Y que hacemos antes de las procesiones en las glorietas de nuestro pueblo. Y que forman parte, ¿no? De una de las fiestas de nuestra Semana Santa. Luego también, la conexión que tenemos con las distintas, pues, ocupaciones militares que vienen, o bandas militares, como son los regulares, la espantería marina y la legión, son sin duda también eso que levanta el interés entre muchos de los ciudadanos y de los visitantes de nuestra Semana Santa. Así que tenemos el gran privilegio de ser de los pocos pueblos que cuentan, ¿no? Los tres días, tanto el miércoles, como el jueves, como el viernes, con esas bandas militares que precisamente ya son parte más de las confrarías de Huércalovera. No podemos ya identificar una confraría si no la relacionamos con una banda militar que se encuentran hermanadas con él. Así que la Semana Santa Volcanense es nuestra semana grande ya por la autonomía. Es cuando vuelven a casa, pues, aquellos que están fuera, incluso más que en otro momento, los que están estudiando, los que por motivos se encuentran fuera de, incluso, de nuestro municipio. Y tienen esa fecha, pues, marcada en el corazón para venir a salir con el esquillero, el penitente con la imagen. Muchas veces solo vienen ese día para estar con nosotros y, bueno, y cumplir con ese deber, ¿no? Que tienen desde más pequeño y disfrutar, ¿no? La Semana Santa del municipio. Y bueno, y el tiempo de que los visitantes también, pues, nosotros aquí estamos también, este acto, que hay que lo invitáis y que abrimos muchas veces, pues, como dice Alfredo, pues, las hermandades estamos con nuestras hermandades y nuestro deber en la Semana Santa, pues, está, pues, sacando, pues, los pasos a la calle. Y muchas veces no conocéis, pues, igual que vosotros no conocéis, pues, las protecciones de Huércalovera, pues, nosotros también os dejamos de conocer las protecciones y las magníficas protecciones que cada día tiene también la capital de Almería. Pero bueno, tenemos que intentar, entre todos, seguir trabajando en esa pasión que tenemos y trabajar también en esa fiesta, ¿no? Que tenemos arraigada esa tradición y ese motivo, pues, que al final viene a ser también un interés turístico para nuestra tierra. Y aquí nos acompañan, muy bien, a presentar a Alfredo, los representantes de las distintas hermandades, que son las continuadoras de ese legado histórico del que nos dejaron nuestros antepasados y que tienen esa responsabilidad de dar lo mejor de sí mismos, de seguir aumentando el esplendor y dibujar en nuestra calle esa magnífica tesis cristiana. Y ese espectáculo cultural de primera orden que tenemos en Huércalovera, a los costeleros, a los guilleros, a todos los penitentes, a los romanos, a las mantillas, a los militares, pues, todos ya configuran esa seña de identidad que nos hace sentir a los huércalenses orgullo y emoción en esa semana. Ese orgullo que tenemos arraigado y del que presumimos, eso de mirar el ombligo no sé solo vosotros, nosotros también nos miramos el ombligo y presumimos mucho de nuestra Semana Santa. Y si eres de Huércalovera, pues significa amar a la Semana Santa y llevarlo en nuestro corazón. Explicar los motivos es siempre tan complicado que por ello no me canso decir que hay que venir a nuestro pueblo a ver la Semana Santa. Y que si algún año podáis y vuestros responsabilidades os permiten que vengáis a conocer, gracias al catálogo que presentamos, pues vaya a poder disfrutar no de esta pequeña joya, de este pequeño tesoro y espero que lo podáis disfrutar también de los desfiles, no solo en este gráfico, en esto que dejamos con tancia que en este libro. Y bueno, yo hablo de este libro, de este catálogo, del cual voy a dejar las palabras al que para mí yo le tengo que reconocer todo el mérito que es mi consejera de Cultura, Antonio Lázaro, porque le preguntaba que cómo se le ocurrió idea. Y la verdad que no voy a obviar aquí, como lo que me dijo. Ya no. Pero sí es verdad que dejar constancia gráfica de esto, pues podemos decir que le dejo a el comediólogo del catálogo, del que nos sentimos obviosos, todos los huercalenses, todas las cofrerías, del buen trabajo que se ha hecho y de las personas que han trabajado en ello, darle la enhorabuena públicamente aquí y que saber, ¿no? El que realmente es el membre, ¿no?